Bueno Creo que me he conectado Vamos a comprobarlo fuera del programita Vamos a enterarnos por incoronar Como un incoronario normal y corriente A ver, directo Si que se está emitiendo Vale Como siempre me abro las dos ventanas ¡Maki! ¡Muy buenas caballero! Creo que esta semana Te tenemos a ti, ¿no? Luego tenemos que hablar para concretar Porque ya lo he hablado con el grupo Pero con el grupo no hemos concretado Qué huecos hay, el domingo es cuando Nos reunimos para contarlo todo Y voy a bajar un poco más la cámara Porque veo que estoy Muy agachadito A ver, así ¡Ay! Tengo que cambiar de silla Esta silla que a veces Más mierdecilla Así No, así no A ver Bueno Qué mal Ahora sí, más o menos Vale A ver dónde estamos Hola, doña Elia Se ha conectado Se han conectado hasta cinco personas ¡Dios mío! Vicente Fenol también ¿Cómo está usted, caballero? A ver si en el otro programita Se ve Vale Bien Parece que los Los mensajitos llegan en el momento Vamos a verlo Bueno Mientras se conecta más gente Vamos a ir haciendo las presentaciones de rigor Soy Ricardo de Pablos Almondróguez Soy dibujante Pintamonas Pinturajillas Y me dedico a dibujar Sobre todo cuentos infantiles Juveniles Hacer animación Y cómic Y Lo que estoy haciendo en estos últimos tutoriales es El desarrollo de un personaje Como ya he dicho ¡Hola Raúl Lara, caballero! ¿Cómo está usted? Raúl Lara viene después Por cierto Muy buenas Antonio Desde Perú Sí señor Que me encanta esto del Facebook Como estamos todos conectados Por todo el mundo Si pudiéramos hablar un poquito de japonés Estaría guay Y ponerte con un japonés ahí A decir tontunás Bueno A lo que íbamos Estamos Esta semana he estado haciendo tutoriales De cómo hago yo Para la creación de personajes Vuelvo a repetir lo que he dicho en días anteriores No te puedes quedar siempre con el primer diseño La primera idea Que a lo mejor es la que vale Pero tienes que desarrollarla un poquito Para ver si las cosas funcionan Porque a lo mejor luego te das cuenta De que ese personaje no sirve para todo Sirve muy bien para ese dibujo estático Que has hecho de él Pero luego Haciendo cosas No funciona El primer día diseñamos el personaje A ver No Aquí no es Vengo por aquí A mi hija Mi hija que me trae El cerdito El cerdito Ven aquí Pequeña Bueno Esto tiene una explicación Y es que Hemos estado hablando En los Incoroners De que Hay que intentar procurar Mejorar nuestro vocabulario Y no soltar Tanta palabrota Yo me he cogido aquí Una bucha Que tenemos para Para Leia Y cada vez que suelte un taco Que se me escape Que suelto Mogollón Pues echo un euro Ya creo que van seis No está mal Una semana Seis tacos Voy Voy bien Bueno Aquí vamos Desarrollamos el personaje Creamos el personaje Vemos a ver Como nos gusta Si nos gusta el personaje Lo que dije al principio Este es el primer dibujo Que hice Que no está mal Pero claro De repente Vas hacia este otro Luego llegas a este No te funciona Y alguien te sugiere ¿Por qué me haces Un bárbaro dibujando? Y de ahí surge La idea De hacer una especie De bola Musculosa Al principio Lo pongo como muy musculoso Y de repente veo Que es más gracioso Si los brazos Son como alambres Pero que luego se ensanchan Ah pues No está mal Está gracioso De ahí pasamos A intentar estudiar Un poco sus expresiones Expresiones faciales Y descubro Que a pesar de que yo Dibujo siempre sin cejas Hola Marcos Pontes ¿Cómo está usted caballero? Es interesante En este caso Este personaje Al ser tan peludo Que las cejas También sean pobladas Y que den Otro punto más De expresión a la cara Le pongo un casco Y a pesar de que Personajes como por ejemplo Asterix Sus alitas Forman parte De su expresividad Y se inclinan Se ponen de punta Dependiendo De sus emociones En este caso No puedo hacerlo Porque son cuernos Pero las cejas Sí que funcionan Bastante bien para eso Luego Vemos si físicamente También es Viable Este personaje Porque Si os habéis dado cuenta Son dos bolas Una bola que es la cabeza Una bola que es el cuerpo Y luego las patitas Tiquitiquitiquit Bueno Y visto que sí Que funciona Que puede hacerle saltar Tropezarse Correr Cagar leyendo el periódico No es problema Y el último día Ahí este Que le di calor El último día Estuve haciendo Cambiándole Cambiando el personaje De rol Para ver realmente Que es un Que puede funcionar Que es O que tengo la capacidad Y que el personaje Me permite Hacerle Ponerle en diferentes En diferentes situaciones Diferentes roles Para ver si realmente Es multidisciplinar Y funciona Ya hemos visto Que todo eso funciona Bueno Pues ahora La siguiente fase Es La de que vamos a transformarle Completamente Voy a hacer Este mismo personaje Con sus características Si ya he empezado A conocerle Si ya he empezado A ver como es él Le voy a cambiar Voy a hacer Aquí me he apuntado Una serie de ideas Voy a hacer La versión De este personaje En perro En árbol En coche Y en pez Y si me da tiempo Y alguno quiere Alguno más Pues hago Alguno más Así que sin más Preámbulos Amiguitos todos Vamos a ponerle Metamorfo La carpeta se va a llamar Metamorfo Creamos La capa de boceto Y empezamos Y empezamos a Pinturajear Ponemos esto en negro Vamos a ver Si me gusta el trazo Vale Muy bien Adalina Hola Por fin te pillo en directo Ay Pues me alegro mucho Porque así Lo bueno que tiene A ver Yo después de De hacer estos vídeos Los Vamos a empezar a colgar Todos en el canal De YouTube Y ahí los podréis ver todos Aparte de Facebook Pero lo interesante Es poder interactuar Poder contestar A las preguntas Que alguien te sugiera Porque de aquí De estas conversaciones Han surgido Cosas bastante interesantes Y de hecho Hemos visto Que se podían solucionar Las cosas De otras maneras Que no son las Que nosotros Estábamos haciendo O sea que Está muy bien Lo de interactuar Y hablar Mira Este va a ser el perro Me voy a basar En lo mismo Boras Lo que pasa Que en este caso Como es un perro Le vamos a poner Ocico El personaje Es muy gordote Diego Moreno Vamos Diego Moreno Y yo hemos tenido Una conversación De dos horas Puede haber sido Muy interesante Y Y Muy Me ha venido bien Porque además Me ha ayudado Con un problemita Que tenía Con Una cosita Que tenía que sacar En animación Y Y me ha ayudado Mogollón Y luego Me ha estado hablando De lo injusto Que es la vida Para los dibujantes Como nos ningunean Y con mal estamos Y Y ha estado muy bien Vale Vamos a poner al perrito Así Muy bien Claro Si fuera un perro Este personaje Sería estos perros Lanudos Así que Así Con mi botón Eso es Y Estos perros Tienen La cola larga Vamos a ver Sí Podría funcionar Y Mantenemos la idea De Unas patitas Finitas Igual que son Sus brazos Finos Eso es Así Muy bien Y con la lengua Fuera Casi dos horas Por teléfono Pero muy constructiva Y enriquecedora Sí señor Bendita tarifa plana Uy que bien nos ha venido Y no se ha caído la oreja Yo llevaba auriculares He gastado La batería De los inalámbricos Que tenía Y luego tirador De cablecitos Y a él le ha pasado Una cosa parecida Tenía el móvil En las últimas Y hemos tenido que tirar Los dos de lo mismo Hemos estado hablando Sobre herramientas De animación Porque los dos Toqueteamos Hacemos A ver Tenemos encargos De animación Y Y sacamos Proyectos Y cositas Que Y es curioso Porque Estábamos hablando Sobre los conocimientos Que tenemos Yo lo estaba intentando Sacar A ver si me podía solucionar Un problema Que tenía Con unas Con una cosita Que tengo ahí De animación Y Y es curioso Esto de las redes sociales Porque Me ha ido a pasar Un Unas cositas Que tiene Para aprender Mejor YouTube Toon Boom Y Cuando me Me ha pasado Un par de capítulos Por Por WeTransfer Y cuando lo he ido a descargar He visto que ya lo tenía descargado Y es que Hace Creo que un año Una cosa así Ya hablamos Él y yo Sobre Los dos Toquetean Toqueteamos Lo que nos dejan Pues sí Pues sí Esa es una máxima De Sobre todo De todo hombre casado Toqueteamos Lo que nos dejan Y Y Lo de las redes sociales Estaba diciendo Que es muy curioso Porque Nos vamos conociendo Muchos por redes sociales Que Luego a lo mejor En una En un Salón del cómico En una convención No nos hemos puesto cara Porque cada uno Tenemos un logo Un icono ahí Raruno De 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 Firmo como Almondrógez No tiene ningún parecido Con mi nombre Real Y ya nos conocíamos Por Por Facebook Y ya me había pasado Esos Esos Tutoriales Hace tiempo Y es curioso Porque No nos conocíamos Como nos empezamos A reconocer Que ahora Ahora tenemos Más contacto Ahora tenemos Más trato Y podemos decir Que bueno Porque ya empezamos A tener una relación Amistosa Amistosa Profesional Pero En ese momento No Y Y aún así Lo compartimos O sea que la gente Es generosa En general Y Y Las redes sociales Te abren Muchas Muchas vías Vamos a ponerle Un poquito Va a ser Un parrilla O pestoso Pero yo creo que Sí que podría ser así Nuestro personaje Muy bien Pues yo creo que está bien Hola Ron DiCardo Hola Raúl Lara Y está también aquí Caos Que acaba de terminar Su caricatura De ¿Cómo se llama el actor este? Que es humorista Que además Esta hora Está muy de moda No me acuerdo Cómo se llama Este tío Una caricatura Lo ha hecho en digital Esta vez Lo ha hecho No lo ha hecho en papel Para hacer un tutorial Para aprender A hacer caricaturas Está muy interesante Lo que pasa Es que yo me he perdido La mitad Porque tenía en la oreja A Diego He aprendido también De otras cosas Pero he aprendido Muy bien Hemos transformado Nuestro personaje En perro Ganará mucho más Cuando Le pongamos Color Para que se vea Que es rojo El perro El pelo Del perro Es rojo Y esas cositas Pero vamos Ahí está Ah por cierto Dani Rovira Eso es Eso es Ahí está Sara Firmar Firmar Hola prima ¿Cómo está usted Caballera? Y Alex Fiz Que es el que Acabo de decirme Lo de Dani Rovira Muy buenas Caballero ¿Cómo está usted? En el tutorial Anterior Sacamos un par De cositas interesantes Aparte del Tipo este Así de militar Sacamos A un A un Barbarito De estos Batman Marciano Y indio Tal Y puse una Pequeña encuesta En En la página De En Corona Diciendo que Oye ¿Por qué no? Ya que lo tenemos Vamos a Entintar Y dar color A uno de estos dibujines Y creo que Está ganando Por Un margen Razonable Batman Y luego Está a la par Creo que entre El indio Y el marciano Bueno Yo creo que lo que voy a hacer Es colorear al Batman Entintar y colorear al Batman Porque además requiere Un poquito de fondo Con la ciudad Y una atmósfera ahí Tormentosa Con algún rayo Cayendo a lo Frank Miller Y luego Si me da tiempo O al día siguiente Si me da tiempo Porque esto me llevará No una sesión Si no me voy a hacer dos O por ahí Hacemos de golpe y porrazo Al marciano Y al indio Si os parece bien ¿Os parece bien? Venead la cámara Si os parece bien Vale Vamos a lo que vamos Ahora vamos a hacerle Como si fuese Un árbol Ya os digo que esto A mi por lo menos Me funciona Para Conocer la personalidad Del Del muchacho Hola primo Mejor ahora Que a las 6 de la mañana Si Es que Antes de meterme En este link Corona Channel Estaba haciendo Estas tontunas Que yo tengo La cabeza un poquito Al venta Y estaba haciendo Muy buena Don Miguel Ángel Estaba haciendo Vídeos en directo De como iba trabajando Pero a la hora Que me levantaba A las 6 de la mañana Con dos Huevos de gallina Vale Si este hombre Fuera un árbol Si este bárbaro Fuera un árbol Sería un árbol Gordocillo ¿No? Dani Rovira Sí Ahí está Ahí está Así que tendríamos Que hacerle El típico árbol Estos así Que son muy Rochonchos Gordotes Y que luego aquí Que los puedan mucho Y que tiene aquí Unas pequeñas ramas Pues yo creo Que debería ser así Y las ramitas No Las ramitas Tendrían que ser Como sus pies Finos Al principio Y luego gruesos Vamos a intentar Ser fieles A lo que es La idea Del personaje En este caso No lo puedo hacer Con dos bolas Porque el árbol Iba a quedar muy rarillo Así Vamos a ver Así Muy bien Y le ponemos musgo ¿Quedará bien el musgo? No Porque es todo barba Vamos a hacerlo Con corteza Todo va a ser corteza Muy bien Dos huevos de gallina Como aludes Como aludes el taco Hombre Es que Es que Voy a llenar La hucha Del cerdito Muy rápido ¿Habéis intentado Alguna vez Llenar una hucha De estas Así que venden En los chinos De metal Que son Así Más o menos Tardas la de Dios No lo consigues Nunca Es una cosa Es increíble Por más dinero Que echas Vamos No, no, no Se tarda un montón Así Así Una ramita Las cortezas Van a hacer Las veces De De Así Ponemos otra ramita Por aquí Bien Vamos allá Me gusta Hola Antonio Rojo Otro también Que dibujan Malignamente Fíjate Tengo ganas De que nos reunamos En la quedada Esa que estábamos hablando En Córdoba Que podíamos hacer una quedada Cuando todo esto Del coronavirus Pase Para ver a la gente Aparte de para ver A la gente en persona Para ver cómo Trabajan en persona Porque me he dado cuenta De que he hecho de menos Ver realmente Cómo agarran el lápiz Si aprietan o no aprietan Ese trazo Tan Criptoniano Y perfecto Que hace El mamón De Diego Para ver Para desentrañar Un poco Los secretos De cómo hacen las cosas Y Porque no es lo mismo Es verdad que está muy bien Esto del directo Y vemos cómo Cómo se hacen las cosas Pero ver No sé El ver cómo Se hace Es muy diferente ¿Sabes? Así Así Igual que el perro Me ha salido Muy rápido En este estoy tardando Un poquito más ¿Será que alguien La va vaciando? No Se acaba No, no, no Que va Que va Que va Eso Yo soy Hiper Integro Cuando me decido Hacer algo Lo hago Con deciros Que hace poco Abrí una carta Que me escribí A mí mismo Hace Casi No llega a 30 años Pero casi Me escribí una carta A mí mismo Para abrir En En 2020 Para ver si Las expectativas Que tenía De mi futuro Se habían cumplido ¿Qué le voy a hacer? Soy así de friki Y Ya está Y me decía No sé qué Digo Pero ¿Cómo has podido aguantar Y no abrirla Antes? Digo Pues porque Esa era la idea ¿No? Que Que no Que tenía que ser Así Así que yo me mantengo O sea que Si empiezo a llenar una hucha La lleno Porque es lo que He dicho que iba a hacer Así Estos directos Para mí Han sido geniales A ver Porque Puedes aquí Más Siempre que te veo Me pregunto ¿Cómo tienes montado El chiringuito? ¿Un ordenador O dos Dos móviles? Molaría ver una foto De lo que ves tú Vale Pues os explico Lo que hay Mira De hecho Puedo hacer una cosita Vamos a ver Si me permitís Un segundo Porque yo soy ya Un viejo Y tengo que mirar Las cosas así Y ver dónde estoy Apretando Y esas cosas Vale Ahora me voy aquí Conecto La Droidcam Le digo Star Me voy a Aquí Vale Vamos a quitar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así No Esto no es lo que yo quiero Aquí Meter Aquí Vale Lo que tengo que hacer Es activar ahora La webcam El móvil ¿Dónde estás? Aquí A ver si se A ver si se ve No, no se ve No se ve Ah, que tengo que ponerla encima ¿Qué está pasando ahora? No se ve lo que yo quiero ver No No, lo siento No se puede ver Bueno Pues nada Lo voy contando de viva voz Porque no lo consigo No lo consigo poner A ver Similar a una cápsula de tiempo La idea de autocarta Sí, es una cosa parecida Yo en esa época No sabía Que era Lo que era Lo de las cápsulas del tiempo Pero Pero bueno Me lo hice así Era como Esa idea de Bueno A ver A ver si Hablar con tu yo Del futuro Para ver No se Para ver si Si compres las expectativas O quizá Para que tu yo de pasado Abre contigo Y te recuerde Lo que es importante Lo que a él Le parecía importante Porque luego Con la edad Yo creo que uno Empieza a justificarse No, es que Claro Es que La juventud Se ve todo muy fácil Pero luego La vida real No sé qué La vida real Al final es lo que tú Quieras hacer que sea Y es verdad Que no voy a ser tan Inocente De pensar que Uno hace lo que Siempre lo que quiere Porque eso no es así Porque la vida Te impone en mogollón De cosas Y más aún Si eres pobre Pero Pero sí Eso es un No sé si las cejas Estas vendían así No pasa nada Bueno Tengo una webcam Que me está enfocando A mí Luego tengo La captura de pantalla Aquí Y tengo Delante Mi otra pantalla En la que yo veo cosas Si yo estoy dibujando Un árbol de estos En este caso no Porque Tengo la pantalla Para ver el Facebook Y no No me permite Ver nada más Pero Si yo estoy ilustrando Me interesa mucho Tener referencias De cosas que voy a dibujar Yo que sé Estoy muy familiarizado Con el mundo De la montaña De la naturaleza Y eso Más o menos No tengo problema Pero Si tengo que hacer Un coche Tengo que hacer Un avión Lo que sea No puedes conocerlo Todo al dedillo Te coges referencias Y Y Y ahí tiras con ellos Con la pantalla Lo estás viendo Entonces tengo Así montado El estudio Y Luego Como buen dibujante De cómic Y friki Pues tengo mis muñequitos Mis cómic Y mis cosas El estudio El que más lo usa Soy yo Pero Mi señora esposa También tiene sus cosas aquí Y hasta hace nada Lo tenía un poquito Acaparado De cajas Y tenía toda la parte De atrás llena De cajas Y demás Vamos a ponerle Unas cuantas cortecitas Aquí Esto podría ser La versión La versión Árbol De este personaje Pues sí Podría ser Habría que darle una vuelta Un poquito más Porque El rollo Pelo Que tiene así No lo hemos conseguido Muy bien Pero bueno Se puede hacer con Como es un árbol De tallo bajo De estos que se puedan Mogollón Y que se queda Un tronco muy gordo Pues podemos ponerle Un poco de vegetación Por aquí Y entonces ya Estamos simulando Todo el rollo De las cejas Y todo eso Vamos a ver Si en el otro lado Se han actualizado Los textos Parece que aquí Se está actualizando Muy bien He estado pasando Un rato interesante Con mis padres Que si quieren Conectar Aquí para ver Los vídeos De Incorona Porque verlos En el móvil Es un poquito Petardo Y tienen el ordenador Conectado a la tele Y entonces querían Conectarse Y ha sido muy gracioso Es muy gracioso Pero son cosas Que ya me están pasando A mí también O sea que Intentar explicar A tus padres De Cómo conectar El Facebook Cómo conectarse A ver dónde está La clave Dónde está La contraseña Luego después En cuanto termine esto Me vuelvo a conectar Con ellas Para decirles Cómo hacer las cosas Bueno Pues podría quedar Así bien El arbolito El árbol El señorcito Árbol Muy bien Ya tenemos Otra opción más Aquí Hemos dicho Que ahora íbamos a hacer Como si fuese Un coche Si este personaje Fuese un coche Hombre Rondog Art No sé si estás Conectado o no Pero es un Dibujante Que ahora está Metida a fotógrafo Que conocí Hace un año Que estaba estudiando En una escuela De dibujo En Quito Creo que es Y estuvimos ahí Con unas conversaciones Muy interesantes Sobre Qué color utilizar En esta escena Qué gama De Sí Qué paleta De colores Cómo hacer Estos detalles Unas cosas muy interesantes Y un tío Que vale bastante Y que tiene ahí Sus Está metido Ahora más En la fotografía Es un poco Como nos pasa a todos Que al final Una cosa es lo que te gusta Y otra cosa es lo que te da dinero A mí lo que me da más dinero Es el mundo del cuento infantil Y eso es lo que yo realmente Hago más Y Pero en realidad Lo que me gusta a mí Es el cómic Pero bueno Algún día me marcaré Un Crowfunding Para sacar un cómic Que tengo pensado Desde hace mucho De espada y brujería Que quiero Donde quiero recuperar Un personaje que tenía De hace años Que es Groin Que es un cerdo Total y absoluto Y bueno Vamos a hacerle coche Venga A lo que íbamos Tiquití Creamos otra capa Tiquití Nos venimos aquí Si fuese coche Este personaje Rubén Cordero Hombre Este es un compañero Él Es Cocinero De profesión Pero Le conocí En unas jornadas Que se hacen De drink and draw O sea Es Júntate Con Gente dibujante Como tú Para beber Y dibujar Y aprender Y charlar Y Y a pesar de que es Ya te digo Es cocinero de profesión Pero también Se marcan Unos dibujos Estupendos Y le conocí ahí Y hace que no los veo Porque no me da la vida Estoy Estoy hasta arriba De curro Lo cual es muy bueno No nos vamos a quejar Si fuese Un coche Yo diría Que sería Tipo escarabajo ¿No? ¿Y cómo Haríamos Las O un tipo Buggy A lo mejor? Rondog Sí Me ayudó mucho Tu guía Eres un maestro Mil gracias Por tus palabras Siempre me llama maestro Pero yo creo que Al final Somos compañeros Todos Porque En este mundillo Casi todos Nos formamos Por nuestra cuenta Y Y Hacemos las cosas Como creemos Que Nosotros Nos están funcionando Y puede ser La mejor manera O puede ser Que no Y de repente Descubres Hablando con alguien Que no Que de esta otra manera Se hace mucho más rápido Se hace mejor Más eficiente Entonces yo Lo de maestro Que siempre me llama maestro No me llames maestro Dime compañero Todos Estamos todos igual Exacto Y Y Y es que Aprendes De todos Y Todos pueden aprender De ti Aunque creas que no Vale No soy muy ducho En dibujar coches Pero yo creo que Si fuese un coche Sería una cosa Parecida a esta Un poco pelotilla No No voy a intentar Igual que en el árbol Le he puesto cejas Y esas cosas Para que tenga cara Aquí Si tuviera que tener cara Este personaje Le tendríamos que poner Unos alerones Aquí en las cejas Encima de los ojos Para que Realmente fuera Como es él Pero ¿Qué tipo de alerones Tienen? A ver Cuando uno tunea Un coche No pone Unos alerones Delante de los faros Pero bueno Como el personaje Es tan redondito Tendría que ser Una cosa Así Yo diría Ah sí Podría ser Una cosa así Rondog Hace mucho Que no veo Tus dibujos Veo Te sigo por Instagram Veo las fotos Que haces Pero hace mucho Que no veo Dibujos tuyos ¿En qué andas metido Caballero? Cuéntame un poco Tu vida Que te tengo perdido Salvo por Instagram Y últimamente Tengo Instagram Abandonado Y estábamos hablando Antes Diego y yo La importancia De las redes sociales Como 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 nos han ayudado Mogollón A muchos de nosotros Esto podría ser El coche No me convence mucho Así que lo vamos a dejar De momento Aquí aparcado Nunca mejor dicho Un coche aparcado Que chistoso soy Dios mío Ay que bien Que satisfactorio Ver que La aplicación Cuando abres La aplicación De Facebook Y estás transmitiendo En directo Se transmite Y te llegan Los mensajes En el acto Muy bien Vamos a ver Y ahora Estamos diciendo Que como sería Este hombre Si fuese Un pez Volvemos a la misma No voy a hacer Un pez globo Pero si que sería Redondito No aquí no Vamos a crear Otra capita Creamos otra capita Aquí de boceto Vamos aquí Vale Si fuese Un pez Un pez Sería Pues una bola Está claro Y aquí sería Solamente una bola Bueno Como voy a hacer Esto bastante rápido Y son las 7 y media Todavía me queda Media hora Os Pido Aquí Abiertamente Que me hagáis Peticiones Sobre Como queréis Que transforme Ahora Al muchachito Que queréis que sea Ha sido Le he hecho un perro He hecho un coche He hecho un árbol Voy a hacer ahora Un pez Y si queréis Que le transforme En algo más La aleta La branquia Iría después De la aleta Así que Vamos a hacerle La branquia Y luego La aleta Y la aleta Se la vamos a hacer Como si fuesen Manos Para que entonces Se parezca Un pez Un poquito Y le vamos a poner Los típicos Bigotillos Que tienen Algunos peces Así Eso es Pues si Si fuese pez Sería Esto así Bien Un pez Un pez globo Con canasta De globo Aerostático Un pez globo Con canasta De globo Aerostático Tú Antonio Rojo Que fumas Algún bichejo No uno Con alas En robot En un robot Puede ser Bien Murciélago Interesante Murciélago Rondog No me deja mucho tiempo Para ilustración infantil Que es lo que me gusta Pero Como has dicho antes Entre lo que te gusta Y lo que te da De comer Así Hay una línea Fina La que Hace que te arriesgues Hacia algo O no Yo estoy de acuerdo En eso Hay que buscar Lo que te da de comer Pero luego Hay otra cosa Muy importante Que es Lo que te hace feliz Y yo sé Que esto suena A Casi A Niño bien Que ha nacido En una familia Con pasta Y os aseguro Y no sé Si están por aquí Mis padres Que no es el caso Mi padre Mecánico electricista Mi madre Modista Haciendo trajes De novia Y estas cositas Cuatro en casa Cuatro que comemos Como bestias pardas Y Y claro Ahí uno Diría que Lo que tiene que Imperar es El Para comer Y es verdad Yo estaba trabajando En un Estudio de diseño Y más o menos Tenía Llevaba ya 12 años O sea que tenía Se puede decir Que El puesto Y la vida Asegurada Trabajando ahí O que nunca Nada es seguro Te hacen un ERTE Ahora que se transforma En En ERTE Y a tomar vientos Pero El Trabajo Según está Hecho y pensado En nuestra sociedad Actual Ocupa generalmente El 75% De tu tiempo Tú piensa Que para que estés Mínimamente sano Tienes que dormir Y es verdad Que con la edad Necesitas dormir menos Pero pongale Que necesites 7 horas Para dormir Venga Más las 8 Para trabajar Más las horas En las que Vas a estar comiendo Porque Tienes que comer Eso es inevitable Más Las horas de transporte Si tienes que ir A una zona de trabajo Que no está Al lado de tu casa Eso te deja Para tu vida Diaria Para tu vida De placer ¿Cuánto? Si a eso le sumas Que tienes hijos Pues ya tienes que Dividir tu tiempo Con otra persona Con pareja Ya divides tu tiempo Porque tienes que Porque tienes que Echar Dedicar un tiempo A cultivar Tu relación De pareja También ¿Cuánto queda Para ti? Y nos hemos Acostumbrado a que El trabajo Lo justifica todo Es que es trabajo Es que no puedo Atender a mi hijo Porque es que tengo que trabajar Es que para comer Es que Y lo triste Es que de repente Llegues un día A A una edad En la que Te des cuenta Que lo que Que se te está Agotando la vida O que me estoy poniendo Me intenso ahora Y Y que lo que querrías Haber hecho Era otra cosa Entonces estoy de acuerdo En que hay que comer Es verdad Pero No hay que Supeditar tu vida A lo que saques De Al dinero Que puedas sacar Porque hay cosas Que son mucho más importantes Y eso Vamos Lo tengo más que claro El dinero Te Te hace la vida Mucho más fácil Cuando dice la gente Lo del dinero No da la felicidad Es porque es un tío Que tiene pasta El dinero Te quita mogollón De preocupaciones No Pero es que si tienes dinero Luego empiezan a ¿Qué hago con este dinero? Eso es Esas son las tonterías De niño rico De que no sabe ¿Qué vaya a hacer con mi dinero? No El dinero Lo que te hace Es quitarte preocupaciones Los problemas Van a seguir existiendo Si te llega una enfermedad Te llega una enfermedad El dinero No te la va a quitar Pero te va a ayudar Mucho A sobrellevarla Muy bien Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Me ha gustado Ver un pez Con cara De Juan Luis Guerra Antonio Rojo Tú Te afectó un poquito El coronavirus Pero Fumas algo raro Aparte de hacer Unos dibujos estupendos Un gallo O gallina Un gallo O gallina Un pez con cara Venga y haces El coronavirus Todo tierno Eres de los míos Ricardo Sí Te refieres a lo de vivir O sea Una cosa O sea Vivir Trabajar O sea Tienes que trabajar Porque no somos niños ricos No tenemos pasta No nos van a dar No tenemos solucionada la vida Pero no Supeditar Tu vida Al trabajo Yo voy a trabajar De hecho ahora Desde que estoy haciendo esto He hecho muchas más horas Que cuando estaba trabajando En En el estudio Muchas más Pero con una Felicidad Y He de decirte que Al principio me costó un montón Pero ahora empiezo a A ver que Económicamente Esto ya está Empezando a A A verse los efectos Y a ser realmente rentable Y decir Coño pues Estoy sacando Pastilla Mis padres están aquí Están filosofando Sí Ya sabes yo Hablo mucho ¿Qué le vamos a hacer? Una gallina Vamos a hacer la gallina Esta puede ser muy graciosa Hombre La gallina va a ser así No La gallina no puede ser así La gallina tiene que ser Así Así Rechoncha Claro Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Muy bien Vamos a hacerle Vamos a hacerle Un gallo Para que pueda ponerle Los pelos estos aquí Ay, qué gracia es esta gallina Vamos a hacerle Como si estuviese corriendo ¿Cuál tiranosaurus rex? Así sí que me gusta Eso es Gallina Una pavana ¿Qué es una pavana? ¡Por Dios! Sí Sí, es verdad lo que has dicho Es buscar entonces el equilibrio Buscar la felicidad De lo que te nutre De lo que te hace Que te levantes Joder Yo me levanto A las 6 de la mañana Para currar Y ayer me acosté A las 1 y media Pero gozando Un montón Y me levanto a las 6 Porque normalmente Cuando tienes una hija Y tu mujer es azafata Te conviertes en padre soltero Y tienes que Llevarla al cole Hacerle el desayuno Y esas cosas Y tienes que optimizar Tu tiempo para trabajar Como te levantes A la hora que se levanta Ella para llevar al cole Y luego vuelva A la hora que vuelve Ella al cole Tu jornada laboral Se transforma en 5 horas Si quieres cocinar O si quieres Eso no puedes hacerlo Y luego no puedes coger Y dejarla Venga la engancha a la tele Y a tomar vientos No hombre Hay que ser un poquito Consecuente Entonces Es duro No es un camino Fácil Para nada Pero Muy gratificante Lo guay De hacer estos directos Es que Me suelto unas parrafadas Nadie me contradice Nadie me niega Nadie me niega Porque no podéis decir nada Estoy aquí Soltando Sin control Un día voy a desvelar Hasta La contraseña De mi cuenta bancaria Sí Pero esas diatribas Solo las tenemos Los de nuestra edad Es verdad Es que hemos estado viendo Que en el grupo Esto de los Aquí el señor rojo Perdón Antonio rojo Y yo somos Los viejunos Del grupo Los demás son unos Pipeablos Y Y ya puedo Me encanta Porque puedo empezar A decir Las cosas Puedo empezar a decir Facebook Y cosas Estar así Porque ya Me lo permite La edad ¿No? Y ya estoy Soy tío Cabuco ya Viejo Vamos a ver Así Eso es Vamos a ponerle Por aquí Un piecito Otro piececito Eso es Esta sería la versión Entonces Gallina Del De nuestro Bárbaro ¿Qué os parece Amiguitos? La gallina está muy graciosa Gracias Armando Carreño Vamos a controlar El otro Por si Mi vida Está actualizado De los mensajes Y todo Qué maravilla Oye El Facebook Que no está fallando Nada Sí Muy bien Vamos entonces A hacerle Que nos da tiempo Son menos cuarto Después de mí Viene Raúl Lara Vamos a hacerle Con unas Cuantas plumas Por aquí Volando Así Viene Raúl Lara Con sus dibujitos Y después Cerrando el día Que es cuando El hombre puede Que no puede En otro momento Está Diego Moreno Que creo que hoy Va a hacer El dibujo Ganador Del concurso Que se ha Cerrado hoy Era Los chavales Mandaban Diseños de personajes Y El más votado En Facebook Era Es el que luego Él realiza El de La semana pasada Estuvo estupendo De hecho La publicación Cuando lo acabó Y lo puso Recogió No sé si fueron 120 Me gustas O sea Que eso Está muy bien Y Estamos viendo Ahora El siguiente Que creo que Ha ganado Un diseño De una niña Es un Personaje Que es Como una especie De Elsa De Frozen Con orejas De Dumbo Y Y Alas de no sé qué Es una locura Que vamos a ver Cómo resuelve La papeleta Diego Es un tío Muy profesional Y sabe Pero Le ha tocado una Vamos a por el siguiente Venga Boceto Lo tenemos aquí Sí Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Me encanta La gallina bárbaro Muchas gracias Bram Miran Hemos dicho Que había por aquí Santiago Méndez Pone una palabra Que no puedo pronunciar Porque si no Tendría que meter Un euro En el cerdito Gracias Muchas gracias Santiago Un coronavirus Será Tendrá ¿Será políticamente correcto Hacer un coronavirus Barbudo? Bárbaro Porque yo diría Que sería una cosa Así Como siempre Las líneas Vamos de lo general A lo particular Una bola Que es la que determina Dónde vaya a poner Las cejas Así Si fuese el coronavirus Sería una cosa Tal que así Porque Es como una especie De bicho Así con Como con cositas Que le salen No una cosa Así Si es de cero Sin cero No estoy siguiendo Nada a la tele No sé cómo va el mundo No sé qué está pasando Realmente fuera No La verdad es que Se me han quitado Un poquito las ganas De ver nada De por ahí Entonces Y tampoco ha cambiado Mucho mi vida Estoy Big Art Monster Gracias Pero no sé Si te refieres A lo feo O a los dibujitos Que estoy haciendo No me importa Yo soy feliz Vamos a hacer Un coronavirus No quería que este personaje Fuese maloso Pero Me veo obligado A hacerle Un poco maloso Porque el coronavirus No es que sea Santo de mi devoción La verdad Así Me preguntaba El otro día Mi señora esposa Viendo uno de los Videotutoriales De Miguel Dice Que hacía como Hace él Como casi tres capas De bocetos ¿No? Una detrás O sea No en la misma capa Hace todo el boceto Sino que Si esos chupones Son parte De la capa De grasa exterior Del virus Ah Pues tú sabes de eso Yo no tengo ni idea Ah O sea que lo he acertado Entonces Haciéndole Estas cositas así Luego le pongo Una corona de rey Porque como es coronavirus Y Y cada uno Tiene su manera De hacer las cosas Y Claro Sus dibujos Requieren Quizá De más control Y Y eso se consigue Con el boceto Pero luego está Antonio Rojo Que el tío Hace muy poco O sea Hace el boceto Y el lapicero Todo En un pliqui Y se marca Unas cosas Magníficas El tío Entonces yo creo Que no hay una regla No hay un Manual De cómo se deben Hacer las cosas Yo creo que es Cada uno Tiene una Una manera Que aún Cada uno Le vale De hacerlo De esa manera Y lo que importa En realidad Es el resultado Si el resultado Funcione Y está bien ¿Qué más da? ¿Cómo lo hayas hecho? No sé quién Veía alguna vez Lo de Algunos Cuadros Que están hechos Con minucioso detalle Y se han hecho Con un palillo De no sé qué ¿Qué más da? O sea que tú te enteres Que lo ha hecho De una manera muy costosa Muy trabajosa Lo que tiene que buscar Es la manera Que más se acerca A la forma En la que estás Cómodo trabajando Yo creo Que ese es el secreto Que estés a gusto Entonces a mí me vale Con una capa A Miguel Ángel Ridley Que vale con Tiene cita 3 No A los dibujos De un monstruo Al bárbaro Ah Que dibujes un monstruo Al bárbaro No lo he entendido Que lo haga Como si fuese un monstruo No sé si me va a dar tiempo Sony 52 Es que un monstruo Es una cosa un poco genérica Vamos a ver si podemos Hacer un monstruo Venga Vamos a ver Pondemos el coronavirus Por aquí Se está empezando A acercar la alergia ¿Sería capaz de hacer un monstruo En 8 minutos? Vamos a ver Es que un monstruo Es una cosa muy abstracta Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Vale Pues vamos a hacer Un monstruo Así Vale Sí Vamos a hacer un monstruo Vamos a cerrar las otras Para que no nos molesten Este lo vamos a hacer Un poquito más grande Y vamos a hacerle caña Ay, me gusta este monstruo Las orejas Las orejas ¿Cómo hacemos las orejas A este monstruo? Vale Vamos a hacerle caña Venga Tiempo récord Venga 5 minutos Recordad Ahora viene Raúl Lara Con sus magníficos dibujos Que creo que está acabando A The Shadow Un personaje De los cómics Yo creo que es un personaje Tirando antiguo Y es un personaje Que tiene Los poderes Tiene varios poderes Y uno de ellos Es el El de hacerse invisible El de hacerse invisible Solamente se le ve La sombra Se concentra Y puede hacer Aparte de hacerse invisible Poder hacer muchas más cosas Así tenemos un cuerno Así tenemos otro cuerno Muy bien Este cuerno Se lo vamos a poner así Muy bien Venga Ricardo Vamos a ver si te da tiempo Tú puedes Vamos a hacer Vamos a hacer Que los brazos Sean muy largos Y los arrastre A la altura De las De las De las Piernas Jejeje Ay Este puede ser Una idea muy graciosa Hombre El monstruito este Y aquí vamos a hacer Los dedos Los pies Oye Mira Tiempo récord Jejeje Jejeje Ah Que gracioso El personaje Me quedan Cuatro minutos Es que soy Iba a decir un taco Y a costa de un euro Para Quererme a mi mismo Pero no lo voy a decir No La unión Se va a quedar así Esto puede ser muy gracioso Ay pues mira Si me queda tiempo La próxima semana Lo que voy a hacer Es entintar El Batman Bárbaro El marciano El indio Y al monstruito Que puede estar muy gracioso Vamos a leer Vamos a leer lo que pone por aquí En tres minutos Que quedan Y para luego dar paso A nuestro amigo Raúl Vamos a ver Dejamos aquí el último Jejeje Que gracioso Me gusta Me gusta Me gusta Esta sesión me ha gustado El coche no me ha salido muy lúcido ¿Qué le vamos a hacer? Guardamos Ese coronavirus Dice Rondog Ese coronavirus Tiene un cara de triste Ojalá sea Porque ya mismo muere Y podamos salir de la cuarentena Saludos Capo Me lo he pasado genial Viéndote Ojalá La próxima Que enseñemos Enseñes tu proceso De colorización Muchas gracias Caballero Pues a ver si te veo En la próxima Y Intentaré ponerme con el color Aquí hay que hacer Salida Hay que dar salida A los encargos Que te pagan Y también a esto Que para eso nos hemos metido En esta historia Para que la gente Se lo pase bien Con nosotros Así Luego hay otro que dice El monstruo tiene cara De gruñón Pero con buen corazón En planes real Pues Esto es una cosita Si es un peluche Abrazable Raúl Olmo Ahí quedó Un monstruo instantáneo En menos de 8 minutos A la gafán Muchas gracias Raúl Olmo Art Ahora si eres un monstruo De bueno Gracias amiguito Rondog Genio Ay Compañero Compañero Mejor Eh Bran Miran Es majísimo El monstruete Bueno pues chicos Lo he dicho Tenéis después A Raúl Y Luego Última hora De 9 a 10 A Diego Moreno Espero que os haya gustado Muchas gracias Por estar ahí Porque A nosotros también Nos sirve de motivación Y pasamos un buen rato Hablando a la cámara Que nadie nos contesta Pero hablando a la cámara Y nada Os espero Yo ya el lunes Porque el sábado Solo tenemos programa por la mañana Y yo estaba por la tarde Y hemos dicho Que vamos a descansar un poquito Así que Os espero El lunes Espérate Mientras apago esto Voy a hacerlo A la de una A la de dos Y a las de ¡WITAR!